Esto no lleva nada, aquí no hay nada, nada más que algas, cientos de algas y ostras, de este lado, lindas ostras, adoro las ostras. No, 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 no. No, 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 no. En serio, ustedes, mamá, te encontré. Sí, amor. Y papá, eres tú. Aquí estoy, escamitas. De verdad, lo siento. Ay, linda, no, hija, no, 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 escamitas. Sé que tengo un problema, sé que es mí, y lo lamento, y todo este tiempo quise cambiarlo, y no lo hice. No, Dori. Y traté, y traté, pero mis ideas se me escapan, y surgen otras, y los olvidé, y de verdad, lo siento. Dori, 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 no te atrevas a sentirlo. Cielo, no ves lo que hiciste. ¿Qué? Nos encontraste, Dori. Así es, nos encontraste. Linda, linda, ¿por qué crees que nos quedamos aquí todos estos años? Porque sabíamos que un día nos ibas a encontrar. Exacto. Pero, creí que se habían ido, ¿cómo es que...? Fuimos a cuarentena a buscarte, pero tú no estabas ahí. Y supimos que habías logrado salir por las tuberías. Las tuberías, exacto. Sí. Y te seguimos, y desde entonces te hemos esperado justo aquí. Porque, porque creímos que volverías, y todos los días salíamos a colocar... Ostras.